Porque soy como soy. Me uno a la campaña. Porque tengo el derecho a ser como soy. Porque vivo libre. Porque mis hijos y mis hijas tienen derecho a vivir libres de violencia. Me uno a la campaña. Me uno a la campaña. Para poner fin a la violencia contra las mujeres. ¿Y tú? ¿Qué haces para ponerle fin a la violencia? Únete a la campaña. Únete a la campaña. Únete a la campaña. Para poner fin a la violencia contra las mujeres.